Hemos llegado a la conclusión de que sabemos dónde nos equivocamos, sabemos los errores que hemos cometido y que bueno, ahorita ya no hay tiempo para mirar atrás, hay que seguir mirando adelante y prepararnos para los tres partidos que se vienen en esta semana próxima. Yo creo que Santos es un equipo compacto, que por ahí de visitante no aprieta tan arriba, que por ahí de visitante espera un poquito y juega un poquito más de contragolpe. Entonces lo que tenemos que estar atentos es nosotros no modificar la intensidad, nosotros de local tenemos que ir a buscar el perdido, vamos a ir a buscar el perdido, y tener los cuidados de marcar cuando el equipo esté atacando, no dar lugar a un contragolpe. Creo que nosotros tenemos que estar enfocados en que el equipo esté convencido, esté compenetrado, en jugar un partido intenso, en jugar un partido donde vayamos a buscar al rival desde el primer minuto y llevémoslo al juego que a nosotros nos conviene.